Y continúan los triunfos de los deportistas ecuatorianos porque hasta la ciudad de Blanca de Ibarra llegó Glenda Morejón luego de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio y al Mundial de Doha tras ganar la medalla de oro en los 20 kilómetros del Gran Premio de la Coruña. En rueda de prensa, la marchista de 19 años pidió ser recategorizada en el plan de alto rendimiento. Luego de su arribo a la capital del país, la medallista ecuatoriana Glenda Morejón brindó una rueda de prensa desde su natal Ibarra. La marchista asegura que con esta victoria cumplió uno de sus sueños trazados para este año. Estoy muy contenta de haber conseguido un sueño que tenía planificado para este año. Una de mis metas que era poner la marca para el Mundial de Doha y también para los Juegos Olímpicos. Lo pudimos conseguir gracias a mi entrenador Jovan Delgado. Glenda contó los detalles de la carrera, donde además logró clasificarse al Mundial de Qatar. Al kilómetro 10 sí empecé a tener una molestia en mi rodilla, pero traté de olvidarme de ese dolor para seguir adelante en los otros 10 kilómetros que me faltaban. Y ya faltando más o menos 250 metros ya me despegué de la otra china que quedaba atrás mí. Con lágrimas en sus ojos por el logro conseguido, aseguró que todo su esfuerzo lo hace con la intención de ayudar a su familia y ocupar un mejor lugar en el plan de alto rendimiento. Sentía la necesidad de ganar, poder ser recategorizada para así tener una mejor preparación y también ayudar a mi mamá. La marchista de 19 años asegura que su empeño deportivo se lo debe a su entrenador, quien ha sabido guiar sus entrenamientos hacia el podio. Glenda hacía el debut a los 20 kilómetros siendo una deportista juvenil. Para hacer esto nosotros hicimos un estudio bastante fuerte para que la deportista pueda hacer la transición de 10 kilómetros a 20 kilómetros y no nos hemos equivocado. El Comité Ejecutivo de la Secretaría del Deporte dará a conocer en el mes de agosto si los logros obtenidos por la marchista son suficientes para su reubicación en el plan de alto rendimiento. Con realización de Andrés Reina informó Mauricio Sánchez.